Hola Daxo Esta pareja fue captada por un pasajero usando el baño de un avión al mismo tiempo ¡Qué pícal! Así es como se fabrica un resorte gigante para una plataforma petrolera Este hombre realiza efectos de sonido para películas animadas Así es como funciona una bala Toda bala para que funcione correctamente está compuesta de una vaina o casquillo la cámara donde se encuentra alojada la pólvora y la bala en sí misma El mantillo golpea el casquillo lo cual provoca una chispa detonando la pólvora que impulsa la bala a través del cilindro de la pistola o revólver Este puente de vidrio fue construido en las montañas de China Los turistas que se atreven a cruzarlo experimentan un gran temor Hasta aquí el video No seas laxo Dale pulgar de arriba Suscribite y activar las notificaciones Nos vemos